Toma que ras ras mmmm eso para acá queso papa bienvenido a tu canal favorito el canal de Kiender no los kita en si el canal que hace la receta que te gusta a ti me gusta a mi y le gusta a todo el mundo mi gente y hoy vamos a hacer algo un poquito diferente así que de la comida para para allá para Maracaibo para allá para el lado de Zulia por otro lado por allá que ellos hacen una comida que se llama tequeño mi gente que es una comida típica venezolana y en el día de hoy el rolozqui está en base tequeño venezolano de el flow y uno así que si tu quieres aprender como hacer tequeño venezolano no te muevas y empecemos ya así que pasenito y pasenito agarrando la isa y no ando en carro vamos en bici mi gente y antes tu sabes antes de todo tu sabes venezolano que me están viendo ahí yo mencioné que es de Maracaibo así que es una comida venezolana así que usted me corrige donde es original el tequeño mi gente así que empecemos con tu sabes con la masa del flow y uno que vamos a hacer vamos a agarrar una tacita de agua aquí a natural ahí bien pretty vamos a echarle un poquito de grasa puedes reemplazarla con mantequilla vamos a echarle un huevo ras le echamos un huevo vamos a echarle la sal y la azúcar y el polvo de humeal y vamos a empezar aquí a echarle la harina aquí bien pretty ras 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 tu sabes hacer la masa haciendo la masa bien pretty mi gente ya tu sabes en la descripción del video en la descripción del video yo voy a detallar paso por paso que use que cantidad use para que usted a la hora que van a hacer tu sabes el tequeño del flow le salga como rolosqui y si me preguntan de donde vengo yo con esta receta como lo que sea bueno mi mujer es de Venezuela es de Maracaibo tu sabes que uno aprende cosas diferentes y ya rolosqui sabe hacer tequeño asi que mi gente estamos haciendo los tequeños del flow y yo te voy a enseñar a ti como se hace porque esto esta letal vamos con la masa aquí listo y parcialita ya tenemos casi la masa lista aquí ya tu sabes la tenemos bastante bien pretty aquí letal a otro nivel que vamos a hacer vamos a hacer lo siguiente a mi siempre me gusta tu sabes no importa la masa la que sea me gusta dejarla reposar un poquito asi que la masa esta de este que yo vamos a dejarla reposar aquí bien pretty ras y la vamos a tapar ras y vamos a dejarla reposar por unos 10 a 15 o 20 minutos y de ahi volvemos a hacer los tequeños del flow you know ya tu sabes asi que parcialita y parcialita agarrando la easy no y vamos a ver como esta la masa los tequeños del flow you know checa esa vaina boom ras mira a ver bien pretty bien esta reposar como Dios manda mi gente que vamos a hacer vamos a agarrar esto aqui lo ponemos aqui ya esta parte de esta parte de aqui en adelante yo pienso que es a criterio es a criterio de cada persona tu sabes hay gente tu sabe que la aplana la masa ras 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 y despues la arrolla toda y la corta asi y sale la filita ah no lo quita no no lo quita me gusta tu sabes paso por paso asi que vamos a cortar un pedacito de masa aqui ras ras lo meto por aqui la ponemos aqui uso un rodillo y vamos aqui vamos a estirar la masa ras hasta buscar el glosor hasta buscar el glosor si quieres me estirar la y cuando tenga el glosor yo te digo que tamaño mas o menos tiene que estar para hacer esos pequeños del flow you know asi que parcialito y parcialita mas o menos tengo el glosor de la masa que quiero asi que tu sabes vamos a hacer los recortes aqui necesarios ras ras vamos a quitar esto de aqui aqui tanto que ras ras estoy haciendo esto algo mas o menos estetico para que tu sabes mas o menos tengan una idea de lo que estoy haciendo aqui ras y sabes que quede cuadradito ras ras hey te soy sincero te recomiendo una vaina de esto para que te quede los cortes letal mortal y a otro nivel mi gente ya tenemos todos ready como freddy y yo usar el queso mozzarella como este en el targente asi para que no te estreses mucho ya tu bien aqui ya tu sabes largo asi tu sabes yo lo que voy a hacer voy a cortarlo por la mitad porque todavia no estoy muy experto asi en el calculo de la masa pero siempre hago de lo mas chico asi vamos a hacer dos pequeños del flow para que tu veas como el rolo que hace el tequeño tu sabes y vamos aqui a 3 octavos ahi no 3 octavos no como 5 octavos casi unas 3 cuartos ras ahi ras y aqui vamos con el clove tengo una cinta métrica en la mano para que tu veas ras 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 ya para afuera pas vamos a empezar con el primer tequeño si te pones a ver mira como esta el grosor de la masa que hacemos lo siguiente empezamos aqui ponemos el queso aqui ras ras ponemos un poquito para aca para que lo adornemos aqui ras aqui es ras y aqui es donde empezamos a darle vuelta 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 y a darle vuelta y aqui queda el tequeñito del flow you know si gusta voy a hacer este otro con este que esta aqui vamos a hacer otro lo mismo ras sacamos la masa agarramos esto bien delicado aqui ras ponemos el tequeñito aqui lo tapamos ahi con un poquito de masa venimos aca le damos vuelta aca ras y cuando llegamos ahi empezamos a envolverlo aqui ras empezamos a envolverlo aqui ras 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 y ras cosa que quede ya mira tu ve que quede tapadito que todo quede bien pretty nos ponemos aqui estas viendo los tequeños del flow asi que pasadito y pasadita tu sabes mi gente de venezuela estamos activos y vamos a seguir haciendo los tequeños del flow cuando los tengo ready te digo que mas el rollo que hace para que esto quede ya tu sabes mi gente volvemos asi que pasadito y pasadita estamos terminando de hacer el ultimo tequeño del flow you know mira esta demencia letalsoski el averidotski como el rollo hey mi gente despues de aqui hay una tecnica que yo no yo la utilizo mucho y la utilice con esto cuando lo hago y queda en otro nivel despues de aqui vamos a dejarlo reposar pero donde lo vamos a meter yo de aqui lo voy a meter a la ref lo meto a la ref y lo voy a dejar reposar por alrededor de una unos 25 minutos o media una cosa como que para la masa se seque un poquitico asi rarate mas o menos tu sabes y de ahi lo vamos a freir para que tu veas esa demencia los tequeños de el flow you know le digo aqui de el rollo asi que pasadito y pasadita como lo esta pasando activadoski en la avenidoski con el rollo mi gente ya tenemos el aceite a temperatura de el flow you know asi que vamos a ver a echar estos tequeños pretty letales es a otro nivel vamos a ver ras bien pretty el aceite no tiene que estar demasiado caliente el aceite tiene que estar tu sabes temperatura relajadoski para que? para que no se pongan y se arrebaten asi y se le sale todo el queso y queda esa vaina todo desbaratado y quedamos sin flow prestado mi gente asi que vamos poco a poco friando los tequeños de el rollo mi gente mira esa belleza muy pretty muy a otro nivel vamos a freir esta vaina ya tu sabes como es BLESS ya despues cuando estas en esta area aqui que vamos a hacer vamos a esperar que se doren cuando esta doradito va para afuera lo dejamos reposar echamos salsa a esa tártara de la verde venezolana de Tarsoski en la avenidoski con quien? con el rollozki mira eso asi que parcerita y parcerita estamos aqui en la Tarsoski en la avenidoski tu estas viendo que aqui vamos a darle vuelta a algunos quesos que estan aqui bien friando mi gente no se preocupen si a algunos de ellos se les sale un poquito el queso tu sabes eso es natural no todos de ellos quedan asi que bien bien tapados siempre uno con otro se pone mas creado y quiere salirse el queso de esta vaina pero aun asi se enfríe cuando quede doradito le damos dientes y aqui se estan dorando se estan poniendo pretty y pronto vamos a sacarlo ya tu sabes asi que pasadito y pasadita chequea como estan quedando los tequeños de rollozki en la avenidoski mira eso letal Soski mi gente ya estan doradito ya estan chocolate y eso va para afuera ahorita asi que gente voy a empezar a sacar tu tequeño del flow y tu y yo vamos para la mesa a que? a hacer la prueba del sabor you know basta de meter para afuera mira esa vaina letal Soski y las bien pretty ah bien pretty ah bien pretty y a otro nivel asi que pasadito y pasadito agarrando la isla bucarro mas buen bici mi gente mira lo que tengo aqui producto terminado los tequeños venezolanos de el rollozki mi gente y tu sabes como es tradicion en el canal de rollozki time este hay que probarlo es ya pero primeramente que nada esto hay que hacerlo al estilo venezolano si no no hago nada primeramente que nada mi martin aqui mi marta pum y segundo tequeño no es tequeño si no tenemos la salsa del flow que la hizo la guia del flow asi que mi gente vamos para encima de una vez vamos aqui ras ras ah uff son Ingresos paraca vacacion mi gente que moleja de bueno esta vaina letal letal vacacion miraman esta demencia mira esto que muelleja mi gente a otro nivel El que va a papas, esta vainita, con esta salsa verde, es una combinación que no tiene peso, mi señor. Los pequeños venezolanos, no es tarde. Esto es como, como se dice, adictivo. Tú comes uno, comes otro, comes otro y boom. Bien, te vamos con un break y regreso. Así que, parcialito y parcialita, espero que te haya gustado el video de los pequeños venezolanos del flow al estilo Rolosky Time. Muy letales y a otro nivel, mi gente. Y ya tú sabes, si te gustó el video, dale like. Si te gustó bastante, suscríbete y si tiras algo en el comentario, por favor, me comentas allá abajo. Tú sabes que yo hago estos videos de corazón, especialmente para qué? Para ustedes, porque ustedes son la razón principal por la cual yo me inspiro a hacer estas creaciones para que tú en tu casa, tú sabes, a veces cuando tienes ganas de cocinar, me van a, pongas abajo en la cocina, va a la receta de Rolosky Time. Y así tú sabes, los pequeños, cualquiera otra receta que yo tenga. Un saludo, un abrazo y tú sabes, mucha bendición a la gente de Venezuela. Tú sabes que estamos aquí compartiendo con ustedes la comida venezolana. Y los pequeños es una comida venezolana ícono de la cultura de allá de Venezuela. Tú sabes, mi gente, estamos a terminar el video haciendo de la mejor manera, jartando, tequeño. Don't throw. Nos vemos. Pa. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!